Hola seres de la noche, me llamo Tempus y os doy la bienvenida a mi rincón del misterio. Voy a comenzar una serie de vídeos donde os hablaré de algunos pueblos misteriosos de la geografía española. En Belchite, Zaragoza, se encuentra un pueblo abandonado debido a la guerra civil española, donde se conservan los rastros de uno de los enfrentamientos más sanguinarios de ese conflicto. Este municipio fue prácticamente destruido durante la batalla que se libró entre el 24 de agosto y el 6 de septiembre de 1937. El ejército republicano se enfrentó a las tropas franquistas en una lucha que dejó más de 5.000 muertes. Actualmente se puede visitar las ruinas del Belchite Viejo como un recordatorio de los horrores de la guerra. El pueblo fue reconstruido en una nueva ubicación después de la contienda y hoy en día existen dos Belchites, el antiguo que quedó en ruinas y el nuevo donde se trasladó a la población. Esta historia llena de misterio y tragedia ha convertido a Belchite en un destino popular para los aficionados a lo paranormal y lo desconocido en España. En este lugar se encuentran restos de capillas, parecios renacentistas e iglesias, conocidos famosamente por sus psicofonías. Investigadores han sido atraídos por estas voces y fantasmas que han sido grabados y presenciados por numerosos testigos. Actualmente hay rutas guiadas para conocer más sobre este misterioso lugar. Si te ha gustado dale un like y sigue mi canal y continúe haciendo vídeos sobre pueblos misteriosos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!